Tres millones de dólares me cambiaron la vida para siempre. Eres oficial. Eres la mujer de Acero. Claro que sí. Mi comandante Acero. Solo basta un segundo para que la vida te cambie. A veces para bien, a veces para mal. Ella no sabe nada. Dejará que se vaya. ¿Dónde está el material que nos confiscates? ¡Gol! ¿Te quieres casar conmigo? Sí, 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 mi amor, claro que sí. Pa' qué la necedad. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? Esos hombres no tuvieron compasión por mí. ¿Qué pasó? ¿Y papá? No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. Nos tenemos que ir de aquí. Pero por lo menos tenemos que ir. Como te dijo papá. A Vicente lo mataron. Pero nunca habló. Mi hijo y yo, teníamos el futuro asegurado. Telemundo presenta la historia de una mujer. Si no es para mí, tampoco para el gobierno. Que trajo a los carteles mexicanos a sus pies. Estarrando a Blanca Soto en su primera mega producción en Telemundo. Señora Acero. Y pensar que tres millones me cambiaron la vida para siempre.